Hasta ahora hemos revisado las reglas de discernimiento que San Ignacio le llama de primera semana. Hemos aprendido ahí la consolación, la desolación. Hemos visto después en un segundo video las diferentes imágenes que San Ignacio usa, cómo desenmascarar cuando hay un engaño, la apariencia de bien, y ahora pues estamos en una mejor posición para comenzar a hablar acerca de la elección. Dentro de los ejercicios espirituales se dice cuál es el propósito de ellos. El propósito es para quitar de nosotros cualquier apego desordenado, cosas que nos quitan libertad. Para eso está diseñada la primera semana de los ejercicios espirituales. Dice, y una vez quitada, quitados estos apegos, buscar y hallar la voluntad de Dios en mi vida. Algunas cosas que no se nos podrían pasar si vamos a hablar de la elección que tiene que ver con los ejercicios espirituales es el principio y fundamento. Por ahí tenemos otros videos que hablan del principio y fundamento, pero habla del propósito último de la vida. La clave es que todas las decisiones que vayamos tomando, como la siguiente decisión que nos toca, pues vayan tratándose de orientar al fin último de la vida. Que San Ignacio dice, pues es la alabanza, la reverencia y el servicio a Dios nuestro Señor y por ende, pues también a nuestro prójimo. Y todo lo demás, pues entra como en un contexto donde se vuelven medios, no fines en sí mismos. Y por ahí va esto de la alabanza, el servicio y la reverencia, como otras actitudes de relación. San Ignacio dice que una buena decisión se podría pensar en tres momentos en donde se puede tomar. El primer momento, son como escalonados, ¿no? El primer momento es cuando se me viene una inspiración que es tan claramente de Dios que no necesito como cuestionarla mucho. Pues el primer momento puede ser ese. Que yo digo, es que esto, todo mi ser me lo dice, que por aquí va el propósito de mi vida, siguiendo a Dios. Pues entonces es en eso confiar, en eso. Un segundo momento es revisando las mociones interiores. O sea, que todo lo que hemos hablado hasta ahora es lo que se aplica aquí como el segundo momento para tomar una decisión. Puede ser que siguiendo las charlas que hemos ido teniendo hasta ahora, si usted tenía una decisión que tomar, tal vez se clarifica en este segundo momento de ver mociones con todo lo que hemos ya hablado al respecto. Y San Ignacio dice, bueno, hay casos donde inclusive después de esos dos momentos todavía no llego a una decisión clara. Y entonces San Ignacio nos va a decir, si no se ha logrado, si se logró, confíela. Si no se ha logrado, entonces es lo que vamos a hablar hoy. Algunos puntos de apoyo, donde la primera parte es como más analítica y la segunda parte tiene que ver con algunos ejercicios de imaginación que nos ayudan a tomar una perspectiva distinta sobre la decisión que estamos tomando. Se asume aquí el principio y fundamento, que estamos dentro de ese gran llamado de Dios. Y eso incluye que estoy eligiendo siempre, cuando estoy haciendo estos discernimientos, no estoy eligiendo entre hacer algo que es pecado y hacer algo bueno nunca. Y la dificultad es darme cuenta por dónde va la mayor gloria de Dios. Entonces siempre estoy eligiendo aquí entre dos bienes. Algo que San Ignacio dice que va a dar la pena como hacer acento es que si ya he tomado una decisión, no continuar con estos pasos a seguirle dando vueltas porque puede ser contraproducente. Revisitar no ayuda, al menos que algo en particular me lo esté indicando. Puede ser que la realidad se me está imponiendo y me doy cuenta, pues tengo que revisar y eso sí vale la pena. Ya que vi que en un primer momento no hubo una inspiración divina tan clara y en un segundo momento he revisado mis emociones y todavía no me queda claro, entonces esta información que ya tengo la voy a traer para hacer una revisión como muy analítica, casi muy cerebral, pero que en realidad tiene mucho de efectiva porque ya he estado viendo mis emociones. Se lo digo con mucho cuidado porque lo simplista es hacer como esta una T, donde por un lado pongo pros y por otro lado pongo contras. Aquí San Ignacio recomienda no nada más una T de pros y contras, sino dos T de pros y contras. O sea que esto voy a necesitar, no lo puedo hacer en mi mente solamente, necesito un cuaderno, necesito apuntarlo, porque va a ser más de lo que puedo mantener en mi memoria activa, corriente. Y vamos a ver entre dos opciones de lo que he estado discerniendo, una decisión voy a decidir entre dos cosas. Entonces voy a hacer esto o esto otro. Cállate siempre es decir no hacer esto no es una buena opción. Cállate siempre es el no hacerlo para y tengo que contestar esa pregunta. ¿Para hacer qué? ¿Para tener más disponibilidad para qué? Entonces lo primero es reconocer cuáles son estas dos cosas, donde voy a hacer los pros y los contras. Y entonces por cada una voy a revisar pros y contras, incluyendo la información que se me ha venido de haber visto mis emociones en estos temas. Casi siempre, cuando esta como técnica se utiliza, no se ha visto nada de emociones interiores. Entonces me falta muchísima información para tomar una buena decisión. Al contrario, si ya tengo esa información, esta información es valiosísima para poner aquí y es en un lado de la T y del otro lado de un tema y de pros y contras del otro tema. Si usted necesita hacer esto, ponga pausa este video y vaya a hacerlo y regrese después. Yo voy a seguir y viene mucho material, así que este puede ser un buen video para salvar y regresar a él después. Después de que ya hizo esto, entonces se puede ir al siguiente paso. O sea, en eso dice, si en este paso se logra tomar una decisión y me da claridad, ya, no tengo que continuar. Si no lo he logrado, entonces continúo a la segunda fase, que es menos analítica, como esta, y que tiene que ver más con perspectiva, toma de perspectiva. Entonces, vamos para ella. En lo que estoy viendo entre una cosa y la otra, ¿qué hay de amor en esto? Entonces, estamos hechos para el amor, Dios es amor, y entonces el amor de una cosa, el amor que me sale de una, cómo me mueve al amor una cosa, es diferente a la otra. A veces, y entonces algunas cosas, valdría la pena ir viendo en las decisiones que tenemos que tomar, como primer punto, para disfrutar la respuesta, ¿no? El ver, ¿cómo me mueve el amor esto y esto otro? A veces, las decisiones que tomamos se pueden volver como de ansiedad, y darnos cuenta que hay un llamado aquí al amor, ¿no? Segundo, el empezar a ver esto que tiene que ver con el amor, y de los tipos de amor que voy viendo, ¿cuál viene más de Dios? Dice Ignacio. Si hay uno que es más amplio, que toca más personas, o que es más profundo, pues por ahí puede ir viendo uno, una distinción importante. Y a veces, solamente con eso se clarifica, el tipo de amor que esta decisión me saca, pues es precisamente lo que me ayuda a tomar la decisión. Yo creo que también se podría aplicar esto a nuestros pensamientos interiores, ¿qué estoy tratando de lograr? A veces es como la autoprotección, ¿no? Hay un amor como un poco muy cerrado, cuando muchos de mis diálogos son así, y ver que un llamado al amor, a ver a los demás, pues puede sacarme de estos diálogos interiores. Unos minutos más tarde. Como un paréntesis curioso e importante, además, es que todo lo que vamos a discutir aquí acaba de salir en un libro que se llama en inglés Shatter, la imagen, y si está en español lo voy a poner también. Y este libro, una de las cosas que revisaba era los diálogos interiores que tenemos, y cómo a veces nos ciclamos, y a veces mucho de los diálogos interiores que la mayor parte de la gente tiene, son agresivos, son de culpabilidad, y que como nos sentimos a veces atorados en ellos, y las recomendaciones que el autor hace, de hecho son casi como una copia directa de lo que San Ignacio habló hace 500 años, y casi estoy seguro que llegaron a ellas de manera independiente. Entonces vamos a verlas, pues sabiendo por un lado que nos van a ayudar a tomar perspectiva para tomar una decisión, y sabiendo que al mismo tiempo son herramientas muy buenas para salirme de diálogos interiores que no me están ayudando. Y San Ignacio dice usar mi imaginación para imaginar que platico con otra persona acerca de la decisión que tengo que tomar, como si la otra persona me lo estuviera contando a mí, o sea, como si yo me estuviera escuchando a través de los ojos de alguien más. Cuando yo cuento esto, la mente tiene una capacidad de verme como en tercera persona a mí mismo, y el lograr hacer eso me ayuda a tomar una perspectiva distinta. Entonces voy a tratar de imaginar que alguien que no conozco se me acerca con las inquietudes que yo traigo entre decidir entre esto y esto otro, y imagino que quiero yo ayudarle a esta persona, ¿qué le recomendaría? Para que mejor le responda al amor de Dios, ¿qué le puedo recomendar? Y yo creo que a veces cuando pensamos en alguien más podemos ser como que más gentiles. Hay unas voces a veces interiores que nos piden siempre lo más duro, lo más difícil, lo más pesado, y eso no es necesariamente lo mejor. A veces damos mejores consejos que los que tomamos. Entonces, esto no nada más es una propuesta de San Ignacio, sino que está probado que funciona, que se puede hacer y que funciona gracias a estos estudios nuevos que han salido. Si para este momento el imaginar que hablo con alguien más y darle un consejo me ayuda a tomar la decisión que necesito tomar, ahí me detengo y puedo confiar en eso. Si todavía no o si el ejercicio se me hace difícil, otra toma de perspectiva que San Ignacio recomienda es la siguiente. y es imaginarme en mi lecho de muerte. No se trata de que sea algo tétrico, pero a veces solamente el pensar en eso como que no necesitamos decir más. Hay ciertas decisiones que cuando tomamos la visión de la vida así a largo plazo, pues como que muchas de las cosas que parecen ser muy importantes como que pierden su relevancia. Así que esta perspectiva nos ayuda a ver qué es lo que va a durar conforme pasa el tiempo. Si veo en mi vida al final de mis días, podría ver que esta fue una vida, la vida que viví, una vida que valió la pena. Y si estoy entre estas dos decisiones, podría yo sentirme como que me hubiera gustado haber tomado una más que la otra. Eso a veces da mucha claridad y de hecho también en los últimos años han salido estudios de este tema. hay cinco cosas que al parecer son las que mayormente la gente se arrepiente en su lecho de muerte. La primera es no haber tenido el valor de vivir sus vidas como les hubiera gustado. Así que por ahí puede ir una reflexión. Otra es haber pasado la mayor parte de su vida trabajando. otra es no haber tenido el valor para expresar sus sentimientos. Otra es no haber pasado más tiempo con amigos y gente amada. Y la última es haberse negado la verdadera felicidad. Por ahí van cinco que tal vez nos ayuden a orientarnos. Aquí les pongo la fuente de esos estudios por si les interesa leerlos. Y finalmente si nada de esto ha ayudado pues todavía irnos más allá de la muerte y se en ese recomienda si todavía no puedo tomar una decisión entonces imaginar que ya morí. Imaginarme que estoy a punto de entrar al abrazo eterno con Dios o estar ante Dios por siempre a las puertas del cielo que a la hora que estoy como revisando mi vida con Dios junto a Dios pues que me gustaría haber hecho que me gustaría contarle a Dios que hice y tal vez ese puede ser el último ejercicio que nos dé claridad ser confrontados no nada más con la muerte sino con la vida eterna entonces no es la vida eterna que Dios quiere para nosotros pues como me gustaría llegar a la presencia de Dios que me gustaría haberle presentado así que pues aquí van diferentes modelos para tomar una decisión en este video ha habido mucho contenido yo le recomiendo que pueda regresar a cada una de las partes y utilizar cada sección como un momento de oración y dividirlo conforme sea de ayuda pues algunos puntos finales para concluir primero es que durante todo el proceso es importante incluir mi consolación y desolación tengo que irla notando como me mueve lo que estoy orando lo que estoy pensando lo que estoy imaginando otra parte importante es que este no nada más son ejercicios mentales sino que son ejercicios que hacemos dentro de la oración o sea que son parte de nuestra relación con Dios y eso incluye hablar con Dios de esto no es nada más para imaginarme los escenarios para hacer las tés pros y contras no esto es el material para hablar con Dios y finalmente pues como decía yo al principio para eso están hechos los ejercicios espirituales y necesita más apoyo pues el buscar el contexto de ejercicios que es lo ideal para hacer este proceso y o buscar un director espiritual que pueda ser un acompañante en este proceso así que pues yo diría no hay sustituto para los ejercicios espirituales pero pues ojalá y esto haya sido de beneficio de ayuda para personas que estén tomando una decisión que estén en medio de una elección inclusive para personas que ya hayan tomado los ejercicios puede ser a veces útil el refrescar o el ver esto porque en el contexto de ejercicios espirituales no siempre salen todas estas todos estos escenarios el director espiritual va dándolos conforme se van necesitando entonces para alguien que haya tomado los ejercicios puede ser inclusive que este material no se haya visto y entonces que esto sea de ayuda que Dios los bendiga no se haya visto no se haya visto